hola y buenos días a toda la realeza la familia real quiero enseñarles algo amados que esté bueno y algunos de ustedes miraron estas flores y estas flores yo las conservo desde creo que desde el 2018 y el 19 o el 17 no me acuerdo no estoy segura esta flor la tengo desde una graduación del 2019 creo que haber hecho el 18 pero fue el 19 gloria a dios y al entrar el año 19 cuando tuve un accidente de carro también por supuesto gloria a dios aquí estoy y miren cómo me tienen los topos la yarda pero miren este vamos a hacer una cosa hoy dios quiere que nos deshagamos de las cosas muertas quiere que nos deshagamos de las cosas que ya ya aparecieron ya ya no tiene remedio miren amados el árbol que está aquí está vivos verdad y estas flores ya se murieron ya se marchitaron este 22 ramos son de cumpleaños de un cumpleaños cuando estaba yo en mis entrando a mis 30 son de esos cumpleaños entonces les voy a confesar estas flores yo las este conserve porque hay este este ramo era tan hermoso cuando llegó era tan bello este las conserve porque muchas veces y especialmente cuando uno está en el abuso narcisista muchas veces uno piensa que ya no van a llegar mejores cosas flores más bonitas que ya no van a llegar ramos de flores a otro cumpleaños a otro aniversario a lo que sea o sea que ya las flores amados no van a llegar y el otro día está hablando con el señor y le digo señor si tienes razón señor yo las he conservado porque este yo yo así pensaba que las cosas ya no iban a llegar ya bellas flores no iban a llegar y entonces dice señor las flores llegan hasta que tu cuerpo es sepultado y regresa al polvo porque las flores todos los días todos los días se dan todos los días hay flores a nuestro alrededor y las flores más bellas son las flores que están todavía vivas y tienen ese color que porque miren los colores miren los colores ya los colores los colores se han este maricado igual que las flores entonces lo que vamos a hacer hoy porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo y no se crean me cuesta desprenderme de mis flores me cuesta desprenderme de esta rosa blanca bueno que era blanca muy blanca me cuesta desprenderme amados entonces van a mirar algo que me cuesta me cuesta trabajo hacer esto pero lo tengo que hacer y lo quiero compartir con ustedes y que esto inspire a los que los oyentes y los motive a ustedes también dejen amados que los muertos se entierren a sus muertos y nosotros ya no somos muertos somos vivos en cristo rey somos vivos en el reino de dios amados hemos sido revividos entonces necesitamos ya que hemos sido resucitados no podemos enterrarnos junto con las cosas muertas y yo estaba enterrada amados de cosas que el señor le va a mostrar a uno que uno piensa que todavía que uno no hay cosas que uno se tiene que deshacer de ellas pero sí sí tiene uno que deshacerse de ellas entonces vamos a abrir este este tambo este tambo de basura y está aquí había pensado en enterrarlas y sepultarlas pero no se trata de eso se trata de tirarlo o sea aquí abajito aquí abajito aquí está enterrado un pollito mío aquí aquí en esta área está enterrado un pollito mío se llamaba guido y el año fue como el año 2010 o el 12 creo que me lo mataron me lo perrito de mi hermana fue un accidente verdad pero aquí quedó mi guido sepultado mi guido no lo tiré a la basura porque miren ustedes que si hubiera hecho eso entonces este pero estas flores no pueden ser sepultadas tienen que ser tienen que ser tiradas echadas a la basura porque al sepultar las aquí amados sería como seguir conservando las por eso enterré a mi guido aquí para seguir teniendo como el recuerdo de mi guido aquí pero estas flores al igual que los collares que me regaló el narcisista tienen que irse entonces lo que vamos a hacer vamos a tomar una por una porque también quiero hacer este vídeo en inglés vamos a tomar algunas y las vamos a empezar a echar por cada flor le voy a dar gracias al señor cada año que cumplir porque éstas son de cuando entre mis treintas lleva una y miren miren como se desalza activa otra gracias señor cada año cada año que me has dado de vida de vida señor dios gracias gracias padre eterno de luces gracias jesucristo gracias espíritu santo y gracias señor por la fuerza para hacer esto porque las conserve hasta no poder las conserve hasta no poder las conserve esta la agarré del ramo del otro ramo bonito así es no se aferren a las cosas de este mundo amados todo tiene que irse todo tiene que irse todo tiene que irse esta una esta rosa fue una vez una rosa muy bella pero se tiene que ir una rosa muy bella es difícil para mí hacer esto pero fíjense que en Entre más lo hago así, grabando esto, más liberada me siento. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Es difícil. Esta flor también. Un poquito. Se fijan, se fijan. ¿Y qué es lo que sucede? Se echan al fuego, ¿verdad? Lo que está seco se echa al fuego. Amados. Y más vienen. Pero ahora tengo que grabar este video en inglés. Los quiero muchísimo. Piensen y mediten en estas cosas. Dejen que los muertos sepulten, entierren a sus muertos. Porque nosotros ya no estamos en este mundo. Pertenecemos al reino de Dios, Jehová. Gloria a Dios. Y finalmente llegó el ramo más bello. Fue un ramo tan bello en sus tiempos. En el tiempo de su belleza. En el tiempo de su belleza. Dice Dios. Que lo bueno y lo más bello y lo más maravilloso está por llegar. Pero hagan hechos de arrepentimiento. Dignos de arrepentimiento. Y acumulen sus tesoros. En el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Amados. La juventud. La belleza que se marchita al igual que estas flores. Todo, amados, que se puede perder. ¿Se acuerdan cuando cayeron las torres gemelas? Todo lo que se construyó en duró años de construirse. El titánico. El titánico. Todo terminó. En un rato. En un rato todo terminó. Entonces, nuestros cuerpos, al igual que estas flores, tienen que regresar a la tierra. Tomen su decisión, amados. Empiecen a vivir por Cristo Rey. Empiecen a vivir por el reino de los cielos. No por las cosas muertas. No conserven. No conserven la muerte en sus casas, amados. Dice el Señor. No conserven la muerte en sus casas. Den la bienvenida a la vida. A la luz. A la gloria. A la misericordia. También, rencores. Rencores, envidias. Amarguras. Todas estas cosas están muertas, dice el Señor. Son cosas que están, que están en ustedes, son recibos del pasado. De cosas que les hicieron en el pasado, dice Dios. Entonces, desháganse. Desháganse de la amargura, del rencor, del odio, de la cólera. Amados, de la injusticia. Desháganse de todas las cosas. Muertas. Son cosas muertas. En el abuso narcisista. Muchos de ustedes todavía guardan rencor hacia el narcisista. Desháganse de ese rencor. Desháganse de las cosas muertas. El que tenga oídos. Para oír. Que oiga lo que el Espíritu dice. Y acumulen para ustedes tesoros en el reino de los cielos. Y ahora haremos lo final. Gloria a Dios. Gracias, amados, por presenciar esto conmigo y por vivirlo conmigo también. Y bien que todavía hay flores bellas. Pero llega un momento donde uno tiene que dejar de estar tomándose el tiempo para estas cosas y dejarlo ir. Gloria a Dios. Gracias.